Te mentí por temor a perderte, tengo un compromiso y no ibas a aceptarme Ahora que conoces bien mi situación, sé que estás dolida Pero antes quiero decirte, que te quiero con toda mi alma Dame un tiempo, yo arreglo todo, pero no me dejes No te vayas, ay, yo te quiero Mala suerte, tarde te conocí, pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida, dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo, y haberte esperado mi amor, cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado, y el verdadero amor aún no había llegado Ese amor eres tú Te mentí, pues no tenía salida, te miré y entraste en mi vida Desde entonces no logro sacarte, vives en mi mente Fui muy tonto al pensar que esa mentira, la iba a sostener toda una vida Hace un tiempo debí decidirme, para no perderte No te vayas, ay, yo te quiero Mala suerte, tarde te conocí, pero eres tú a quien en sueños vi Eres el angelito que esperaba mi vida, dame un tiempo, yo encuentro una salida Cuanto diera por devolver el tiempo, y haberte esperado mi amor, cuanto lo siento A veces uno piensa que está enamorado, y el verdadero amor aún no había llegado A veces el amor nos llega un poco tarde, y hacemos daño a otras personas ¡Gracias! ¡Gracias!